Sin exagerar Sin exagerar Te amo tanto Y un segundo se parece tanto Un año cuando no estás aquí Y no exagero Al decirte Que si me dejas voy a asustar Como un avión sin el azul Camión sin frenos, un espejo sin reflejo Me faltaría la soledad Contigo me siento completo Nunca se falta nadie más Eres la niña de mis ojos El mejor de mis antojos Un tesoro que encontré Cuando vagabas en la ciudad Sin exagerar Te amo como un persona La libertad No hay mucho en el cielo al poder mirar Eres sin importarte como respirar Sin exagerar Te amo tanto Y un segundo se parece tanto Un año cuando no estás aquí Y no exagero Al decirte Que si me dejas voy a estar Como un avión sin el azul Un camión sin frenos, un espejo sin reflejo Me faltaría la soledad Contigo me siento completo No me hace falta nadie más Eres la niña de mis ojos El mejor de mis antojos Un tesoro que encontré Cuando vagabas en la ciudad Cuando vagabas en la ciudad Cuando vagabas en la ciudad Tenemos al grupo Nuevo refuerzo Que ya mucha gente nos lo estaba pidiendo Ellos acaban de llegar de Monchi Sinaloa Y la canción que más está pegando ahorita Y que siempre nos están pidiendo Es la Te quiero enamorar Pero aquí está el compositor Y el jefe del grupo El Chakas Vamos a invitar a que se presenten Y nos platiquen que hacen Pues aquí nomás ya Aquí andamos a gran locura No pues este Yo soy Hope Primera voz y Y armonía de Grupo Nuevo refuerzo Soy Daniel y soy un requinto y segunda voz Pues aquí andamos con el Copa Macchio Visitándolo como siempre se lo saben El Grupo Nuevo refuerzo cuando a mi me tocó conocerlos Este fue hace un año y medio Un año Un año y medio Bueno Hace como 20 kilos menos de aquel Si pues estaba flaquito Este Ellos estaban llegando a Tijuana Casi Casi llegando a Tijuana Estaban experimentando lo que era la historia Del vivir acá en Tijuana Y entraban a concursos A donde los invitaban Y en esa ocasión me tocó estar de jurado Junto al lado de Angélica Mascareño Y Alguien de No era de HR Sin miedo Cero miedo O sea como Pero era Era otro Eramos tres Dos jurados Y eran como diez o doce Grupos ¿No? Que participaron Y cada uno Tenía que participar Con dos o tres rolas Y después de estar viendo La Las diferentes Formas de como se presentaban Decidimos que Los mejores En ese concurso Era el grupo Nuevo Refuerzo Y a partir de ahí Fue que comenzó La invitadera Que vengan aquí Y pues Ellos han Pasado mucha hambre Ellos han pasado Muchas dificultades Ellos han pasado Por muchas cosas Que hasta de casa Este Tenían el problemita Y ahorita ya Tienen billetes Mansiones Y toda la cosa Porque ya veo los videos Bien chatas A ver ¿Cómo les ha ido? No pues si nos ha ido muy bien Nos ha ido muy bien Gracias a Dios Este Ahí con Este pues estamos con promociones Rocha Este la familia Rocha Que nos ha apoyado Nos ha echado la mano Y pues ya va la cosa mejor Este acabamos de grabar un video ahí Que Pues ahí está resultando muy bien Eh Hoy vengo a decirte Que fue de las más recientes grabaciones Eh Tuvimos la oportunidad de grabarlo En Culiacán En Culiacán Sinaloa Allá anduvimos Y Y grabamos Este Vengo a decirte Y un tema Este Me llamas Así se llama Eh Y estamos pensando Tal vez le vamos a sacar videos estos días Es lo que estamos viendo Y Pues ahí va la cosa Ahí vamos La de Te quiero enamorar ¿Cómo te inspiraste? O ¿Qué esperabas de esta canción? Fíjate que me han preguntado muchas veces Que si Que si Que me Me he inspirado porque Casi no compongo fíjate De repente Si ahí me llega y Ahí el comandante Ya me ha preguntado otra vez Un saludo a su comandante Que anda ahí atrás Que si en qué me he inspirado Pero La verdad que Muchas veces No te tiene que pasar O No se si me explique Este Y Y lo que Y solita se va dando la canción No necesariamente tiene que ser Ah siento esto Y lo voy a escribir No pues a mi no se me dio de esa manera Porque También de todos La manera como la cantas La cantas Ah no pues que claro Cuando vas a Cuando estas en un escenario Cuando estas en un estudio de grabación Eh Tienes que Dar todo pues Como para transmitir Lo que estas interpretando Eh Como muchas veces Pues nos pasa a nosotros Tal vez tenemos muchos problemas En casa Tal vez Y no estamos pasando por lo mejor Pero a tu al público Le tienes que transmitir Que tu estas al 100 Que Que Todos estamos echando bien Aunque tu sabes que llegando a tu casa A lo mejor y Y Y caes Tienes algunos problemas Pero no La gente que Nosotros Le echamos ganas al Machini Y pues lo que hacemos Transmitir a la gente Lo que nos gusta Pues la musica Lo bonito que es la musica Y Alexis Alexis Tuve unas Unas voltecitas ahora Eh Un álbum muy atareado Y No pudo venir Osea que viene a casa pero todo viene Ahí se cae en la casa Y Tu que nos cuentas No pudo nada Ya te cantaste No pudo nada Digo apriéntame algo Ya Ya Aquí andamos Este pues Como dice Acá El Compañero Job Han pasado muchas cosas Y como te dijo eso Lo de los temas Este Nos esta funcionando bien La canción de hoy vengo a decirte El musical que hicimos Este Los videos por allá Como preservando Eh Pues la neta Nos ha ido muy bien Estos últimos días Aunque Hay bajas y altas Y más bajas que altas Y así pero todo sigue Todo sigue bien Y esperemos que ahí siga Oye Y Servando Como los trató Estar Nada más han grabado una vez O han ido a grabar más Más veces Porque Tiene muchísimo trabajo este hombre Si Si Un montón de trabajo Este Yo me lo imaginaba No sé Diferente Porque No pues Vienen todas Madre Vienen todas Y no pues Si nos trató muy bien Nos trató muy bien Todo el equipo Todo Fuimos a hacerse Que nosotros pensamos que iba a estar haciendo calor Y estaba haciendo frio Estaba yo fresco A la que esta fue fuera en el aire libre Si Si Este Ahí Como salió la cosa Lo hicimos Pero si Vamos a hacer todo Sí, a mí me llama la atención lo de Servando porque está trabajando, está en las grabaciones, en la edición y aparte está en el WhatsApp y en el teléfono, o sea, porque yo he estado platicando con él, estoy grabando de no sé cuánto y te contesto, o sea, se da tiempo para todo y si no llegan ustedes, él está preocupado, oye, si van a llegar, si saben cómo dar y les mando hasta el GPS, ¿no? Sí, sí, de hecho nosotros no sabíamos cómo irnos y tenemos un camarada ya, y ya, no, pues le habló a este, acá mi compa, no sé cómo estuvo el rollo que dieron con este güey, y este ya, pues, él fue el que nos llevó, con otro güey, con otro, otro, y este, y ya fue el que nos llevó, y así, y así, y así, y así, y así, yo también yo hablo, Pues ahorita, yo creo que para las redes vamos a seguir en vivo, vamos a irnos a un corte en televisión, y continuamos ahorita en Magio por TV, Televisión, Canal 73, y estamos en vivo por Facebook Live ¿Qué tal amigos de Magio por TV? Ya estamos de vuelta aquí, recuerden, estamos haciendo una transmisión en vivo al mismo tiempo en Facebook Porque el grupo Nuevo Refuerzo ya se encuentra aquí con nosotros, tuvieron una dificultad a los, había retén o fue porque lo, no más, esta camioneta nos gusta No, este, lo que pasa que, veníamos y, y había un retén ahí saliendo de, de Tecate, pero, lo que pasa que no traía cinturón yo, ni él, pero, eh, nuestro amigo que venía manejando, si traía, pues traía todo, traía todo, traía todo, traía la presencia y todo Y nos esperábamos, oye, lo que pasa que, no, que no traen, no traen cinturón y, pues ya no queda No sé qué, pues, o sea, ayer hemos hecho tantos problemas, a lo mejor si te llama la atención ahí, sabes qué, pues ponte el cinturón y, y listo Pero, no, no, no estuvieron ahí, que, como 40 minutos, no sé, y, nos, nos llevaron ya, para, nos quitaron de ahí del retén, pues ya nos hicieron para adelante Y nos estuvieron diciendo de que, de que nos llevaron a, 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 a quitar el carro que le quería, ¿qué le hicieron? ¿cuánto? La licencia, la licencia, la licencia, la licencia, la licencia, la licencia, que es una multa de 5 mil dólares Que le hicieron, que le hicieron una multa y... Para la grande, pues, era eso Pero, ya, bueno, que, que uno no tratía, saludos para nuestra tía Ya que no hizo el paro, ya, pues dejaron salir Pues, sí, este, ahorita está habiendo mucho problema, mucha delincuencia, mucha violencia, ahorita en Tijuana Y, sí, está pasando eso, entonces, parte de la prevención de lo que está haciendo la policía municipal Es eso, saber que vengas, este, con tus documentos, que traigas licencia, que traigas el cinturón Porque son partes de las que ellos no se están fijando tanto, si traes todo esto Entonces, sí, ahorita, no es que tengas que andar siempre a las vivas Mejor ponte el cinturón, es por tu seguridad Y, este, esta parte de los retenes se está viendo en diferente parte de la ciudad Y, de repente, te lo ponen Así es que, eso fue lo que les pasó Por eso es que llegaron un poquito tarde, para los que están en vivo Pero, es un llamado de atención también para las autoridades Que si están identificando y están siendo amables Y no están faltando respeto Que también tengan respeto, porque ellos venían de un programa de televisión Y les dieron la explicación Así es que, les encargamos a las autoridades esto Y, pues, ¿qué nos van a interpretar ahorita? Este, vamos a cantar un tema que es, como dijo el TV compañero Daniel Que es lo más nuevo que, que acabamos de grabar Y, ahí tenemos un video musical en las redes sociales Para que lo busquen, ahí nos pueden escuchar Muy bien, ellos son Nuevo Refuerzo Y ya están aquí en Maquio por TV Radio Y Maquio por TV Televisión Cada vez que pienso en ti Y no hay noche que no sienta el calor de tu piel Hoy vengo a decirte, vengo a confesarte Que me he enamorado y que quiero amarte Que me vuelves loco cuando me sonríes Desde que te conozco en mi mente vives Hoy vengo a decirte, vengo a confesarte Que tanta belleza logro cautivarme Y que tu ternura es irresistible Con una mirada al horas de retirarme Y no hay noche que no sienta el calor de tu piel Que maldome Hoy vengo a decirte, vengo a confesarte Que me he enamorado y que quiero amarte Que me vuelves loco cuando me sonríes Desde que te conozco en mi mente vives Hoy vengo a decirte, vengo a confesarte Que tanta belleza logro cautivarme Y que tu ternura es irresistible Con una mirada al horas de retirarme Y que tu ternura es irresistible Este es el grupo Nuevo Refuerzo. Recuerden que lo pueden buscar en YouTube, tienen ya bastantes videos, tienen ya todavía una producción ya completa, ¿no? En un solo disco. Sí, este, pues grabamos, la grabación más reciente fue un disco en vivo, ahí estuvimos con DNG, ahí lo pueden encontrar, está completo el disco en vivo que hicimos. Sí, porque hoy está viendo la producción que tienes en YouTube y sí, mire que está todo el disco completo. A las personas que están en televisión, vamos ahorita, para los que están en vivo, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bueno y vamos a Con Nuevo Refuerzo de nuevo y vamos a preguntarle a Dani. ¿Sabes por qué preguntaba por Alexis? Porque la última vez que vinieron, cada quien extrañaba diferentes cosas. Y me acuerdo de ti, que andabas de mandil, te casaste ya, ¿qué pasó con tu vida? Pues, ay, el jugo mijo. Pues, todavía no estoy casado bien bien, pero ya tengo mi esposa. Saludos para mi esposa Ruth. Este, ¿y qué? ¿A qué verías? Cuéntanos tu historia. ¿Cómo te ha ido a partir de que te casaste? Pues, me va muy bien, me va muy bien, no me te quejo. Bueno, un poquito. No, no, esto no te quería ver. Pues, no va bien ahí, este, tanto en lo musical como en la vida, personal. Eh, aquí andamos, echándole ganas. Mire, bueno, déjalo tú ahí, déjatelo, yo hablo fuerte. Este, mire un video que grabaron, yo creo que fue antes de... ¿Qué? De que vinieran aquí. Eh, un video que hiciste o que hicieron donde estás cruzando la línea, donde andan de indocumentados. ¿Esta inspiración o qué? Sí. A ver, platícanos de ese video porque estabas actuando ahí. ¿Yo? Sí. ¿Qué actor, pues? A ver, platícanos de ese video porque... ¿De qué hablas? Ah, fue real. No, no. No, no. No, no, no. ¿De qué? A ver. ¿De qué hablas? ¿No has visto el video? Del de Hicefue, mi hijo. No, es, es otro. No, 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 este. No, 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 este. No, 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 este. Por cuestión de papeles, no te puedes. No, 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 que. Acuérdate que fue por allá. Era un capítulo para la Rosa de Balupe que hicimos. No, este, la agrupación que andaba antes, pues, ya tú mismo te diste cuenta que parecía calaca. Estaba muy llegado. De más. Y flaquito y cabezón. Este. Pero te mataban en eso, ¿ah? No, 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 este, pues, hace como tres años de eso, cuatro, no, no me acuerdo. Pero ahí está, ya lo miraste, ya. Humillame. Ya lo miraste. Ay, yo presumiendo que estabas de actor. Ey, y el del Hoc no lo miraste. El del Hoc no lo miraste. ¿Tú lo viste? Sí. No, ya no estás. Pues luego me dices. Ah, no. Estaba peor que yo este amigo. Estaba flaco, pero. Ah, el video. Es como, como viven juntos, dice, el de Colón no lo viste. Pues nada, de que no. Flaco y cabezón del video, campeón. Ah, del video. No, 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 no. Pues, mientras tú lo veas, luego me practicas. Hermoso. Bueno, este, y me acuerdo bien de Alexis que decía, no, pues yo nomás extraño la comida de mi mamá. ¿Te acuerdas? Es otro ello también. Pues muy bien, este, ¿qué canción vamos a... A qué? A continuar escuchando de ustedes. Vamos a cantar otra canción que es también de mi autoría y de nuestro amigo Luis Ángel, que la compusimos ya tiene como unos tres meses, yo creo que no la han durado todavía. O sea, vamos a cantar a ver qué opinan de ella. Es la primera que la tocamos. Vamos a cantar. Bueno, felicitas. Cuando te miro caminar y mi cuerpo se estremece, me enloquece. Y si tú supieras que me muero por tenerte y poderte acariciar. El poder acariciarte para mí es todo un placer, llenarte de besos hasta el amanecer. Quisiera entregarte toda mi vida, tus secretos conocer, quiero estar contigo hasta envejecer. El poder acariciarte para mí es todo un placer, llenarte de besos hasta el amanecer. Quisiera entregarte toda mi vida, tus secretos conocer, quiero estar contigo hasta envejecer. Quisiera entregarte toda mi vida, tus secretos conocer, llenarte de besos hasta envejecer. Quisiera entregarte toda mi vida, tus secretos conocer, quiero estar contigo hasta envejecer. Aunque no tenemos que Abandonar la tierra Porque es donde salieron Pero vamos a ir ahorita a una pausa Para continuar con las redes sociales Y ver que saludos tenemos Por ahí Pues seguimos aquí en canal 73 De Macio por TV Y les recuerdo que también estamos haciendo esta transmisión en vivo Para las redes sociales Y ya también lo pueden ver en este momento En Youtube Todo el programa completo en Youtube Pongan Macio por TV Grupo Nuevo Refuerzo 3 Así es como va a salir Porque cada una de las veces que han venido Hasta en Youtube también Entonces para que ustedes puedan localizarlos En la presentación del día de hoy Y pues muchachos Saludos ¿Para quién? Saludos a toda la gente Que nos apoya A las personas que están detrás de cámara Al comandante Saludos por ahí también Saludos a toda la gente que nos mire Que nos apoya La gente de Tijuana De Tecate De los Mochi Sinaloa Saludos Este A la gente de Tecate Este Vamos a dar un Un piso Ya te lo saben A la gente de Tecate Los esperamos este domingo 13 Este domingo 13 Este Ahí en En el estadio Manuel Ceseña Que nos vamos a presentar ahí Con los perdidos de Sinaloa Ahí vamos a andar para que Para la gente que guste ir Para que nos escuche Perfecto Y así yo lo hecha Saludos a toda la gente Conoceros Rocha A todos saludazos Saludos para la gente de San Diego De Tecate De Tijuana Saludos para el comandante Para la mamá Chiquilín Mi esposa Para mis dos niñas Este Para toda la gente que nos apoya Por allá Ahí vamos a estar presentándonos El domingo Domingo Y para que le caigan Fierro Chúpale pichón Con Daniel Muy bien Una canción más No Con la que están pidiendo Aquí nuestros fans Nuestros Ya son míos también Bueno pues Hoy nomás Me encuentro palabras Para describir Todo lo que pienso Siento por ti Te miro tan lejos Y me pongo a pensar Cuánto has cumplido Te puedo alcanzar Poderte conquistar No encuentro una forma De llegar a ti Si solo en mis sueños Te fijas en mí Eres tan hermosa Eres especial Tal vez no conoces Mi forma de amar Te lo quiero enseñar Te quiero enamorar 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 tu linda sonrisa hasta tu caminar, tu olor eriza vida, que se suspira, te miro tan lejos, me pongo a pensar con cuantos cumplidos te puedo alcanzar o poderte conquistar, no encuentro una forma de llegar a ti, si solo en mis sueños te fijas en mi, eres tan hermosa, eres especial, tal vez no conozcas mi forma de amar, te lo quiero enseñar, te quiero enamorar. ¡Gracias! Y nos encontramos con el Grupo Nuevo Refuerzo desde Mochi, Sinaloa. Esta es nuestra última parte del programa, quiero ver si quieres mandar algún saludo en especial, quiero ver si tienes algún comentario más que hacer, tus datos, tus redes sociales que quieras dar a la gente, para que la gente se contacte con ustedes. Este, pues como te lo dije ahorita, muchas gracias a toda la gente que en verdad nos apoya, que siempre está con nosotros, muchas gracias a ti por invitarnos, por apoyarnos, desde que digamos que fuiste el primero que nos entrevisto aquí en Baja California, no nada más en Tijuana, la primera entrevista y pues que nos sigues abriendo las puertas, y estamos muy agradecidos contigo de parte de Nuevo Refuerzo de Promociones Rocha, que tú sabes que, 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 que Bonofito ahí siempre está también ahí en Baja California, y, saludos para Bonofito, para toda la familia, y pues, no hay como agradecer a toda la gente que, que, que pues en verdad si nos apoya, que siempre está ahí al pendiente de redes sociales, aunque a veces hemos estado un poco distantes, por alguna, por una u otra cosa, que también andamos muy ocupados, pues, y, pues saludos a todos. No, pues lo mismo, saludos para todos, la misma gente que dijo Hop, para todos, para todos, y muchas gracias por el apoyo que nos está dando, y esperemos que llegara a ser alguien, y si llegamos a ser alguien, va a ser por ustedes, y si no, pues también, jajajaja. ¿Quién tiene la culpa? Muchas gracias por todo el apoyo que nos ha dado ahorita, y esperemos que ahí sigan, más, y mejor, y este, pues ni hablar. Ya no voy a hablar. Ya no voy a hablar. Muchas gracias. Ni hablar, se cayó ya desde el día con el Dani. ¡Bien, Dani! Bueno, pues el Grupo Nuevo Refuerzo, es un grupo, como les digo, vienen del pueblo, vienen de Mochis, y la primera entrevista, bien recuerdo el tipo de comida que les gustaba, el tipo de comida que están extrañando allá de su pueblo, y es gente que tiene bien arraigado su raíz. Entonces, ahorita, se vinieron, bueno, cuando se vinieron, se vinieron a la y se va, y tratando de ver dónde o quién los podría promover. Ahorita, gracias a Dios, ya el señor Rocha los apadrinó, una persona tan amable y muy atenta, que les trata de dar toda la protección o toda la producción que ellos necesitan para que brillen, y ahorita están los planes de ya brincar el charquito en muy poco tiempo. Entonces, por ahí el señor Rocha, le agradezco también la invitación que me hizo al rancho a Tecate. Próximamente por ahí andaremos con el señor Rocha y compartiendo con el Grupo Nuevo Refuerzo. Y ahí sí pueden invitar a otro grupo para no nada más aprendérmelo a ustedes. Pues, este, vamos a despedir al Grupo Nuevo Refuerzo con la última canción para este programa, pero vamos a continuar un poquito con las redes sociales más. Así es que nos despedimos de Canal 73 con una canción del Grupo Nuevo Refuerzo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ay, que ya estás ahorita, de verme cada día, de competir en tu cama, de domingos, de fútbol, sentida en casa. Me dices que el amor es igual que ya pasa, que el recuerdo se marchó por la ventana, y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sombrilla, y te has colgado en el bolso que te regaló, ya que el vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. Tú me amas, para decirme que estás ahorita, que ya de aquel amor. No queda nada, que Dios se buscó otro niño, que abandonó tu cama, que le faltan caricias por la mañana. Me dices que el amor es igual que ya pasa, que el recuerdo se marchó por la ventana, y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sombrilla, y te has colgado en el bolso que te regaló, ya que el vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. Y sales a la calle, buscando amor. Y sales a la calle, buscando amor.